Música Hola amigos, estamos aquí en un rancho a las afueras de San Antonio, Texas con Marina ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tuve la suerte de encontrar a Marina ayer aquí cuando llegué Y me tocó de compañera de viaje hoy, así que Ella ya hizo su primera prueba aquí off-road con la nueva Jeep Compass 2017 en la Trailhawk Que es la más capaz, digamos, off-road Así que antes de que yo lo haga, dime qué te pareció a ti Increíble, increíble, era mi primera experiencia off-road también Wow, eso dice mucho de ti por el valor de hacerlo Pero también dice mucho de la camioneta, ¿no? Sí, o sea, ese era mi principal miedo, más allá de que confiar en la camioneta Era como que pensé que iba a sentir mayor inseguridad Pero en todas las pruebas la camioneta se comportó increíble Un control de absolutamente todo Y bueno, después me di cuenta que la piloto también No, alguien tiene que mover la camioneta Y esta camioneta es la nueva Compass Que reemplaza a la actual Compass y a la Patriot Y en realidad cuando la presentaron hace como año y medio Y no tenía nombre oficialmente Algunos bromearon que se iba a llamar la Compatriot La compatriota Pero no, es la nueva Compass Y es como veníamos comentando antes en el viaje para acá Que es como la ropa, ¿no? Porque ahora Jeep, bueno, todos los fabricantes están haciendo los autos Small, Medium y Large Sí, exactamente Entonces esta es la SUV compacta Que Jeep llama la más capaz para manejo off-road Luego sigue, no, perdón La más compacta es la Renegade Luego sigue esta que es la mediana Y luego sigue la Cherokee y la Grand Cherokee Que ya son otra plataforma Pero vamos a hacer esta prueba Son unos 10-15 minutos de manejo off-road Obviamente está en Fort Low En el modo de manejo Uno de los 1, 2, 3, 4 modos de manejo Que tiene Snow, Sand, Mud y Rock Y aunque llovió mucho anoche acá No hay tanta, tanto fango No, 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 no Hay unas pequeñas rueditas Que sí tienen un poco de fango Pero El resto es Tierra Y muchas rocas Y vamos a ver En realidad es impresionante Aunque en mi caso Yo he hecho ya varias pruebas De off-road con Jeep Y con otras marcas Cada vez los vehículos son más capaces Y cumplen la nueva función Porque manejando para acá Es súper cómoda, ¿no? Súper, súper cómoda Se comportó muy bien en el camino Muy tranquilo todo Y súper liviana Silenciosa Exacto Esta tiene la transmisión automática De nueve cambios No, perdón Esta es la de seis Porque es la Trailhawk Hay manual de seis Automática de seis Y automática de nueve cambios En cuatro versiones diferentes Que es la Sport La Latitude Limited Y la Trailhawk Que esta Trailhawk Tiene una pulgada más de altura Los skid plates De protección debajo De la carrocería Para el tanque de gasolina El motor El depósito del aceite Y eso es lo que nos permite Hacer lo que vamos Nos permite superar Lo que vamos a pasar por ahora Bueno, ahora es donde Se empieza a poner más divertido Te cuento Porque cuando yo hice la prueba Él había empezado como copiloto Y no sé si entró en pánico o qué Pero se bajó No, fui a filmar por afuera Y ahora es donde empieza La parte divertida De las colinas Las bajadas Los pozos Y aquí en esta parte Vamos a Voy a montar otra cámara Y aquí esto es televisión en vivo Digamos Para mostrar Lo que hace estos vehículos Que aquí Muestran la articulación De la suspensión Y como pueden ver ahí Se queda en tres ruedas Y con el sistema de tracción total Va haciendo que El vehículo se continúe moviendo A pesar de que no tiene Las cuatro ruedas Sobre el piso ¿Te marea esta parte? No, no me marea Pero es como No sabes lo que va a pasar Y de repente La camioneta se pone así ¿Entendés? Eso es lo que pasa Imagínate la primera vez Sí, pero aquí tenemos Estos guías también Que son fabulosos La verdad Y ellos son Uno tiene que confiar Tanto en la camioneta Como en ellos Exactamente Quizá más en ellos Que en la camioneta Porque hay lugares En que uno cree Que no va a pasar De ninguna manera Esta Trailhawk Según os explicaron Es por supuesto Un vehículo global De Jeep Que lleva tres años Ya vendiendo Más de un millón De vehículos En todo el mundo Se va a fabricar En cuatro Plantas alrededor del mundo China, Brasil China, Brasil India India y México Toluca Así que para el mercado En Norteamérica La Jeep Compass Es made in Mexico Otra cosa que me llamó La atención Me impresionó De hecho puedo decir Es que Los precios De estas camionetas Que empiezan Alrededor de 22 mil Hasta un poquito menos De 30 Sí, hasta 28 Esta, la Trailhawk Pero la verdad Por lo que obtienes De capacidad De tecnología Esta pantalla Que a mí me encanta 8.4 pulgadas Con toda la tecnología La generación 4 De Uconnect Es mucho auto Por el precio Me parece Sí Hasta las vacas Salieron a vernos Mira Están impresionadas Increíble Increíble, ¿no? Perfecto Bueno, aquí vamos a quizá Una de las pruebas Más extremas Porque aquí tenemos Porque aquí tenemos un ángulo De descenso De aproximadamente 35, 40 grados Y como van a poder ver Ahora en un segundo Ahí está Vean el ángulo Vean el ángulo que tiene La suspensión La suspensión Específica para esta Trailhawk Te permite hacer Mucho con esta camioneta Casi que este obstáculo Que también un poco extremo No parece tanto, ¿no? No No, pero Acá otra vez Un poco de articulación De la rueda Ahí tenemos una rueda En el aire Y es en realidad suave El movimiento Que hace a prender Esta camioneta Al frente Sobre espalda Aquí está todo bien Y la camioneta Tiene que usar control Aparte De que lo que has puesto ¿No? Bueno Esta demostración Es de ni media milla Yo creo Pero aquí han logrado Hacer los obstáculos Para demostrar Todo lo que puede hacer La tienda En cualquiera En cualquiera De ellos En su carácter Y en un problema Este último obstáculo Que tenemos aquí En esta pequeña prueba De manejo No es natural Esto lo construyó El equipo de Jeep Para Otra vez Demostrar La increíble capacidad No sé si alcanzan a escuchar Pero ahí estamos rozando El piso Y con los Skid Flates Se protege Todo el vehículo Ok Vamos a volar A lo Matrix Aquí Tuve a otros compañeros Que hicieron esta prueba Y tomar un poco de velocidad A veces no es la mejor idea En el off-road En el off-road Conviene más Una velocidad estable Para evitar eso Justamente Un poco Pumpy Un dedo Así que Mariana Gracias por acompañarme En esta prueba Un placer manejar contigo No, por favor Chau Chau